Y mi invitado de hoy en Moda con los Famosos es este diseñador de moda femenina y masculina que hoy se aparta un poco de sus diseños y nos cuenta cómo es su estilo. Bienvenido a Panorama. Gracias por esta invitación, para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, cuéntanos cuál es tu estilo. Mi estilo creo que es muy clásico, yo la verdad no es que sea tan vanguardista. Tengo como algunos detalles de color en las medias, en los accesorios. Siempre tengo pañuelos, siempre tengo unos buenos jeans. Ahora estoy utilizando muchos, muchos tenis porque como que camino cada día más, como por el estilo de vida que tengo, pero también amo unos buenos zapatos. ¿Cuál es ese accesorio que no falta en tu closet y esa prenda que tampoco falta? Yo creo que todo el mundo me reconoce porque siempre tengo un pañuelos, siempre tengo pañuelos de todos los colores, los utilizo en las chaquetas de jeans, también los utilizo con todas las prendas y la prenda imprescindible en mi closet es una buena camisa blanca. Siempre uso camisas blancas, las amo con todo mi corazón. ¿El color que reina en tu armario? Yo creo que existen todos los colores en mi armario porque al final creo que esas raíces costeñas están ahí y entonces siempre hay de todo tipo de colores, entonces no hay como un color fijo. ¿Qué no te gusta o no te pondrías? Una camisa mangasiza. Nunca utilizaré una camisa mangasiza. ¿Por qué razón? No sé, odio los esqueletos, odio todo lo que tenga que mostrar brazos y eso, pues hago ejercicio y todo, o sea, no es problema de que tenga el brazo flaco, no, es que no me gusta, no me parece para nada sexy. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación, para mí siempre es un placer. Ok, y esto fue Moda con los Famosos, hoy con Juan Pablo Socarrán.